Música Comencé mi viaje cuando la Tierra se dividía en solo dos continentes. Vi este planeta explotar muchas veces, vomitando fuego y lava. Algunas montañas se levantaron, otras se hundieron, emergieron ríos y nuevos territorios. Mientras el sol rugió durante toda una eternidad, vi desaparecer a los dinosaurios y otras incontables especies. Pero como una vela, supe navegar en el tiempo. Me adapté a cada cambio. Mi corteza, gruesa como una piedra, me permitió sobrevivir a la violencia del hielo y el rasguño del fuego. Y cuando otros árboles de crecimiento rápido invadieron mi territorio, supe replegarme hacia espacios donde nadie pudo seguirme. Así, un día, vi nacer al hombre, al que decidí dar alimento y abrigo. ¿Sabe, nosotros somos pehuenches porque nosotros vivimos junto con el pehuenche? Este es el territorio que tiene más bosques araucarias, pehuenche. Son como 800 hectáreas que tenemos dentro de donde vivimos nosotros, que está desde Alto Pío Vivo. Por eso nosotros formamos esta comuna de Alto Pío Vivo, pehuenche. Yo al pehuen lo veo más importante que nada porque lo da el alimento. Todo el alimento especial que tenemos, nosotros lo aleramos mucho y mucha gente también ha dicho, ustedes viven en un paraíso. Eso es verdad porque nosotros aquí, nosotros de los pehuenes no compramos nada, no le compramos nada a nadie. Nosotros recolectamos nomás lo que le cuesta el puro trabajo. El puro, las manos de obra ponemos nomás y recolectamos y sacamos la plata. Y esa es la importancia que tiene, como un banco lo tenemos. Como banco del Estado. Cuando hacemos el billatún también, nosotros le pedimos a Dios que salgan más piñones todos los años. Para eso lo ponemos en una parte sagrada que tenemos por ahí, entonces ahí lo ponemos. Entonces ahí le pedimos entre todos. Cuando viene un año bueno, cuando hay hartos piñones, en vez de vender los animales, vamos a negociar los piñones. Por vivir así, por harina cruda, por todo lo que es alimento. Entonces los animales los reservamos para el año que no viene piñones, cuando no hay piñones. Un banco se elige como un alcalde también, como es más educado de su familia, como uno sabe más y tiene mejores consejos, y tiene mucho mejor contacto con Chao Gunechen. Los árboles hay que respetarlos, los pehuenos hay que respetarlos mucho. El agua, porque todo está por Chao Gunechen. Nosotros respetamos todo. El fuego, por ejemplo, el fogón. Es nuestro fogón que tenemos. Es la mejor comunicación que tenemos Chao Gunechen con el bistrún del cristal. Ahí está alguien, va directo a Chao Gunechen. Y esa es la comunicación que tenemos con él. Puedo vivir mil años. Pocos seres en el mundo son capaces de hacerlo. Para lograrlo, introduzco mis raíces profundamente, incluso en la roca. Me anclo al planeta para soportar el embate del viento más huracanado. Así también, extraigo mi energía desde las profundidades más antiguas. Y mis brazos, flexibles y siempre verdes, soportan valientemente el peso de grandes cantidades de nieve, donde nadie más puede sobrevivir. Son un paraguas que da protección a todos los que viven en el bosque. Son un paraguas que da protección a todos los que viven en el bosque. Son un paraguas que da protección a todos los que viven en el bosque.